Cada que se piensa en los grandes competidores, solo se mencionan a las marcas, olvidándose de los constructores privados como Lola, y March, que alimentaron de prototipos a las parrillas del GTP, y del grupo C, y casi de la misma forma, los ingenieros, diseñadores, y expertos aerodinámicos, que tienden a influir tanto en los equipos como los mismos pilotos, tal es el caso del Dr. Max Ardoux, que en realidad, había descubierto los beneficios de la aerodinámica bajo la carrocería antes que Charman, pero no lograría convencer a Renault de que la usara en su Fórmula 1, o los jóvenes Ross Brown, y Adriane Newey, que también se volverían hombres legendarios en el mundo de las carreras. Jaguar, serie XJR. Los autos deportivos XJR, fueron una serie utilizada por los equipos respaldados por Jaguar, tanto en el grupo C, como en la serie Insa Camel GTP, entre 1984 y 1993. A principios de la década de 1980, tanto el grupo 44 de Bob Julius, con base en los Estados Unidos, como el DTWR de Tom Wilkinshow con sede en Gran Bretaña, tenían una vasta experiencia con la última versión del V12 de Jaguar, y sentían que podían ser fuertes competidores en el recién creado grupo C. Sorprendentemente, se otorgó apoyo de fábrica a ambos equipos, ya que el grupo 44, continuaría centrándose en el campeonato Insa GTP de Estados Unidos, y la TWR en el campeonato mundial del grupo C, esta estrategia le daría a Jaguar, dos oportunidades de gloria en Le Mans. A partir de 1983, el proyecto fue iniciado por un equipo estadounidense, Grove 44 Racing, encabezado por el propietario y conductor Bob Julius, que construiría un auto diseñado por Fabcar, conocido como XJR-5. El grupo 44, tuvo una clara ventaja ya que su Jaguar XJR-5 de motor central, estaba listo a fines de 1982, el automóvil lucía un monocasco de aluminio, y usaba el motor V12 como pieza estructural. El auto corrió con considerable éxito en 1983, y destacó con una victoria de clase en Road Atlanta. Con vista en Le Mans, se desarrolló un sistema computarizado de inyección de combustible durante el invierno, que reemplazaría a los carburadores Weber. El XJR-5 corrió en Le Mans con el respaldo de fábrica en 1984, con una victoria de clase en el 85. Había pocas posibilidades de una victoria general, por lo que Jaguar se enfocaría en el proyecto de TWR. El XJR-6 de TWR, tenía poco en común con el XJR-5 americano, Tony Soulhate fue responsable del diseño y aplicó lo aprendido en el Ford C-100. Presentó un monocasco de fibra de carbono, y un paquete aerodinámico avanzado con grandes túneles de efecto suelo. Junto con Zytec, TWR desarrolló un sistema de inyección de combustible, con el objetivo de obtener tanta potencia, con la suficiente eficiencia para cumplir con las restricciones de combustible del grupo C. Se construyeron tres autos en 1985, pero debutaron al final de la temporada, con el problema inicial del alto peso, que afectaba el rendimiento del motor. Con una victoria en Silverstone, causó un impulso a la moral, aunque Le Mans todavía se resistía, ya que los tres autos fallaron antes del final. Aunque exitoso, el grupo 44 perdió el respaldo de fábrica, y a fines del 85, Tulio, lanzó el XJR-7, que presentaba un chasis reforzado con Kevlar, y una aerodinámica más refinada. Debutó en Daytona a fines de 1985, pero el XJR-7 no ganó hasta esa misma carrera un año después, junto con dos victorias más, el Jaguar del grupo 44 corrió por última vez en las 24 horas de Daytona de 1988, el equipo estadounidense no regresaría a Le Mans después de 1985. Durante el invierno, TWR continuó con su programa, e hizo muchos cambios detallados para crear el XJR-8, que con un desplazamiento de 7 litros, resultaría ser la fórmula ganadora de TWR Jaguar, ganando el campeonato, batiendo en 8 de las 10 carreras. Para Le Mans, se prepararon tres autos con cuerpos especiales de bajo arrastre, pero fallaron nuevamente, el único XJR-8 que sobrevivió, vio concluida su participación después de que los problemas de la caja de cambios, nuevamente acabaran con las aspiraciones de Jaguar. El proyecto del grupo 44 se desvaneció a fines de 1987, dejando a TWR como responsables del proyecto XJR-9, que se vería acompañado por versiones anteriores dominando en la IMSA, y enfocándose en Le Mans, con varios autos que cayeron por fallas mecánicas, pero el XJR-9 de Ian Leimers, conseguiría la victoria a pesar de las fallas en la transmisión, misma que resistió hasta el final de la prueba. Después de usar el mismo diseño básico de chasis durante tres años, TWR comenzó a desarrollar dos autos nuevos para 1989, ya que Tom Wilkinshow se dio cuenta de que los XJR con el V12, estaban perdiendo competitividad, especialmente en los eventos de velocidad, a causa de la nueva generación de motores turboalimentados, que eran más ligeros y compactos. En respuesta, Jaguar Sport, comenzó el desarrollo de un motor de 6 cilindros especialmente diseñado para la temporada 89, con dos variantes. Una de 3 litros para la serie IMSA, y otra de 3,5 litros para el grupo C, que incluía las 24 horas de Le Mans. Aprovechando las dimensiones compactas del UP6, Tony Southgate diseñaría un nuevo chasis, que en la IMSA, sería conocido como XJR10, y en la variante del grupo C, se denominaría XJR11. El UP6 de aluminio, se basó en el motor utilizado en el MG Rover 6R4 del grupo B, de dos árboles de levas en cabeza y cuatro válvulas por cilindro, que se le añadieron dos turbocompresores Garret, con una potencia de 650 caballos en el 3 litros, y 750 para el de 3,5, el JR UP6 se acopló a una caja de cambios de cinco velocidades, que sirvió como miembro estructural. Con la ayuda de Ross Brown, Southgate colocó un chasis, con una suspensión poco convencional, que liberó más espacio para los túneles de efecto suelo. Ambas máquinas poseían cuerpos sutilmente diferentes, ya que el XJR10 generó más carga aerodinámica para hacerle frente a las sinuosas pistas estadounidenses. El XJR10 tuvo un éxito moderado, pero el XJR11 no fue un reemplazo digno del XJR9, especialmente en las carreras largas, ya que el motor UP6 demostró ser poderoso, pero, muy frágil a la vez. En 1990, el antiguo motor V12, fue devuelto para Le Mans, usándose en el XJR12, que demostró ser más exitoso que su predecesor, ya que una vez más, obtuvo la séptima, y última victoria de Jaguar en Le Mans, después de esta temporada se presentarían las polémicas regulaciones de fórmula, que obligarían a emplear los motores de la F1. Ante los nuevos cambios, el equipo de diseño fue dirigido por Ross Brown, quien se había unido a la compañía de Wilkinshow, después de pasar una década en varios equipos de F1. Brown, diseñaría un auto con un monocasco de fibra de carbono con una nariz corta, con túneles de efecto suelo más anchos, con una distribución ajustada de componentes, emplearía una suspensión con barras de torsión transversales en la parte delantera, y la suspensión trasera contaba con resortes helicoidales más convencionales, que también eran accionados por varillas de empuje. La influencia de la F1 de Brown, se vio reflejada con el ala trasera de dos niveles, que causó protestas de sus rivales, ya que aumentó la distancia del difusor, obligándoles a realizar cambios mínimos, además no había puertas, el acceso a la cabina fue a través de las ventanas laterales. Antes de la carrera, los XJR14 tenían que ser lastrados para cumplir con el peso mínimo de 750 kilogramos. El único, otro grupo de coches de la nueva generación, en la prueba de Suzuka, fue el Peugeot 905. La máquina tenía un motor V10, que corrió por primera vez a fines de 1990, pero no hizo falta la vista de un ojo experto, para ver que la aerodinámica del 905, no estaba en la misma liga que la del XJR14, que demostraría un gran nivel de competitividad, aunque al mismo tiempo, anunciaría oficialmente su partida del grupo C, debido a los altos costos de la categoría. Al dejar el mundial de resistencia, Jaguar centraría sus esfuerzos en Norteamérica, el XJR16 se apoyó en sus predecesores, con varias modificaciones. El monocasco de fibra de carbono reforzado con panal de aluminio, se mantuvo prácticamente sin cambios, pero la mitad trasera del coche había recibido la mayoría de los cambios, alargándola para darle una distancia entre ejes más larga. La suspensión, también se revisó por completo, y ahora contaba con amortiguadores y resortes accionados por varillas de empuje, que se colocaron en la parte superior de la caja de cambios. Su diseño aerodinámico se enfocó en la carga al ar, ya que el consumo no representaba un limitante. Uno de los XJR16, ingresó en la temporada de 1992 que abrió las 24 horas de Daytona, calificó segundo, pero fue retirado debido a problemas con el motor. Esa fue la última salida para el XJR16, ya que Jaguar Norteamérica, decidió desplegar el XJR14 en su lugar. El segundo chasis, se cambió a la especificación Ninja Lines, o FIACU, con un motor de aspiración natural y discos de acero, apodado XJR17, que estaba destinado a competir en Le Mans en 1992, pero al final no se encontró financiamiento. Ambos coches han sobrevivido, y siguen corriendo de vez en cuando. Con 4 victorias en 10 intentos, el XJR16 tiene el mejor registro de cualquier máquina de Jaguar en Imsa GTP. En 1981 vio la luz del día, una nueva generación de autos deportivos. March trajo a la mesa su gran experiencia en la Fórmula 1, y su primer intento por construir un prototipo de primer nivel, fue en el 81 cuando desarrollaron el BMW M1C, que a pesar de mostrar un buen potencial, el proyecto fue suspendido después de media temporada. Sin embargo, fue una lección muy útil, y el diseño básico se transfirió para el 82G. Bajo la supervisión del experimentado Robin Herr, y un joven Adrian Newey, se rediseñó el monocasco de panal de abeja en aluminio utilizado en el M1C, con el objetivo de usar una gran variedad de motores, volviéndolo atractivo para la mayor cantidad de clientes posibles. La suspensión era convencional, y aprovechaba al máximo el efecto suelo, el francés Max Tardou proyectó un cuerpo muy llamativo, con una prominente abertura entre los guardabarros delanteros, que alimentaban de aire al masivo Venturi debajo del cuerpo. Esta forma inusual, se ganó rápidamente el apodo de pinza de langosta. Mientras que la carrocería evolucionó a lo largo de los años, el automóvil conservaría su forma distintiva. La mayoría de los 82G, usaron el V8 Chevrolet, con una versión con el 6 en línea BMW, corrieron con relativo éxito en la IMSA, pero con pobres resultados en el grupo C. Muy parecido a su predecesor, las revisiones del modelo de 1983 estaban en los detalles. Cuatro autos fueron construidos para la especificación GTP, y uno para la especificación del grupo C, Nissan compró uno de los autos con un tanque de combustible más pequeño, los tres GTP fueron comprados por Al Holber, quien correría con dos autos usando el Chevrolet V8, y uno con el Porsche Boxer Turbo. El 83G, 04 con motor Porsche demostraría ser muy exitoso, y ganó todas las carreras en las que participó en esa temporada, Horber ganaría el campeonato IMSA ese año. Para 1984, March nuevamente presentaría una evolución sutil, el 84G. Siete fueron vendidos y recibieron varios motores como el V8 Chevrolet, un BMWi QP6 Turbo, el Porsche Flat 6, y un Mazarrotari. El dominio de esta temporada fue completo y los pilotos de March Chevrolet, Randy Lehner, y Bill Whitington, fueron coronados campeones de la IMSA. Sin embargo, estaba a punto de terminar el dominio de March, ya que irónicamente, fue el March con seis motores, el que ayudó a Porsche a desarrollar su propio auto GTP, el 962, que fue presentado a mitad de la temporada, siendo basado en el 956, acumuló cinco victorias, en manos de Al Horber, y Derek Bale. En 1985, a partir del éxito de la temporada anterior, March lograría vender 11 ejemplares del 85G, entre los clientes se encontraban BMW, y nuevamente Nissan, que ordenó tres chasis con especificación del grupo C, accionado por un motor UP6 doble turbo, logró una victoria en el campeonato mundial en Fuji, aunque fue a causa de que la mayoría de los fabricantes europeos se habían retirado de la carrera debido al clima lluvioso, y al no tener neumáticos adecuados. Otro 85G logró obtener los honores de la clase GTP en Le Mans en 1986. Solo cuatro de ellos fueron equipados con el famoso motor turbo de 2,8 litros del Porsche 956, acoplado a la caja de cambios del 962. Construido como un simple chasis sin motor, fue calificado como BMW GTP, Buick Hawk, o el Nissan R86V, siempre dependiendo de qué motor se colocara en el chasis, y de qué equipo lo estaba usando, hubo una serie de cambios sutiles en la carrocería para reflejar al fabricante que manejaba el auto. Fueron diseñados por Gordon Kopuk, y originalmente llevaban el nombre 86S, con la S de Sport. Los autos eran muy livianos, al equiparsele mamparos de magnesio. Nissan comisionaría los autos del grupo C, y BMW para el GTP, además de otro ejemplar para un corredor privado, que se convertiría en el último auto GTP y C, construido por la fábrica. BMW compró 6 ejemplares equipándolos con motores de 2 litros turbocargados, pero 2 fueron destruidos en incendios causados por los turbocargadores. Los autos BMW 86G, eran muy rápidos, competitivos y livianos, pero padecían de una falta de confiabilidad. Con un mayor desarrollo, prueba y ajuste, seguramente se habrían convertido en los dominadores de la competencia. Cuando BMW detuvo su apoyo, Jean-Pierre Moretti, compró dos de los autos, que se les instalaría motores Biwik. Uno era un UP6 turboalimentado, y el otro con una unidad aspirada, ambos autos corrieron hasta 1988. Nissan compró 4 autos, y los preparó para competir en Le Mans. En las siguientes temporadas, la compañía británica trabajó exclusivamente para Nissan, hasta que fue reemplazada por Lola en 1989, por lo que se verían modelos sucesivos propulsados por motores Nissan, aunque el 87G se construyera en el Reino Unido. Disputó los 500 kilómetros de Suzuka del All Japan Sports Prototype, abandonando por problemas mecánicos, Nissan lo llamaría 87E, incursionando en otras pruebas. A partir de 1988, el Person Racing Team, comenzó a modificar su Nissan R86V, en un intento por mantener el auto competitivo, realizaron cambios aerodinámicos en las secciones delanteras y traseras, además de expandir el Nissan UP6V G30, ET, de 2,9 litros, a 3,2 litros, siendo rebautizado como March 88S, un segundo 87G, fue modificado de la misma manera, e introducido más tarde en la temporada. El Person Racing Team, entró en Le Mans, y en el Japan Sport Prototype Championship, aunque las fallas mecánicas mermaban su competitividad, usarían varias versiones G, para desarrollar el 88G, y S, incluyendo al Nissan R88C, en algunas pruebas. Los autos GTP de la primera generación de March, se encontraban entre las mejores máquinas de suera, y los únicos prototipos realmente exitosos de las últimas décadas. Lola T600, Cosworth, Chevrolet. Lola fue el primer fabricante, en desarrollar un automóvil para la nueva clase Insa GTP, que inició en 1981. El impulsor del proyecto fue Brian Rittman, quien se convirtió en representante de Lola en los Estados Unidos, que convencería a Eric Bradley de Lola, para diseñar y construir el prototipo. En consecuencia, Bradley colocó el primer monocasco de aluminio con refuerzos de panal, y sin dejar nada al azar, Bradley buscó los servicios del aerodinámico francés, el Dr. Max Sardou, que por la alta demanda de sus servicios, trabajaría brevemente para Lola, ya que se uniría a su rival March poco después. Con la ayuda de Sardou, Bradley diseñó un cuerpo muy bajo, una de las sugerencias de Sardou, fue la cubierta de las ruedas traseras, los dos Venturis no eran tan eficientes como en los Formula 1 por la falta de faldas, pero generaron una gran cantidad de carga aerodinámica, que era necesaria para las pistas estrechas y sinuosas de los Estados Unidos. La nueva suspensión del T600 tenía una configuración convencional, pero en la parte trasera, la optimización de los Venturis requería que los resortes y los amortiguadores fueran empujados lo más cerca posible de las ruedas. El uso de los propulsores Cosworth Chevrolet, se debió a la búsqueda de patrocinio de fábrica, como de clientes privados. Lola T616 Mazda. En el deporte motor, el fabricante de neumáticos BF Woodridge, encontró una excelente manera de promocionar sus neumáticos T, A, Radials. Un Porsche 924 con neumáticos construidos con el mismo compuesto de la compañía, corrió con éxito en ambos lados del Atlántico, y también ganó en su categoría en Le Mans en 1982. Para aumentar aún más su perfil, BF Woodridge financió un prototipo Insa Light Group C Junior, para la temporada de 1984. El fabricante británico Lola, recibió el encargo de diseñar y construir un nuevo prototipo, adecuado para ambas pruebas, BF Woodridge ordenó al menos tres autos, con la pieza final del rompecabezas, que fue un acuerdo firmado con Mazda, para el suministro de su motor rotativo 13B. Se basaría en su T600 inicial, pero con el nuevo propulsor se registraría menor peso, además de recibir actualizaciones en la suspensión, estaría vestido con un cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, que fue cuidadosamente diseñado para optimizar la aerodinámica de efecto suelo. Los Venturi debajo de la carrocería se alimentaron a través de una gran abertura entre los guardabarros delanteros, y el aire acelerado saldría a través de un difusor trasero de gran tamaño. Una pequeña ala montada en la entrada frontal, y el ala trasera de ancho completo, mejorarían aún más la aerodinámica. Obtendría buenos resultados, incluyendo una victoria de clase en Le Mans, además de que en la IMSA pelearía por victorias frente a los 962, los autos se venderían a privados, ya que la misión de BF Woodridge, se había cumplido. Lola, T92, 10. También conocido brevemente como Lola 981, fue desarrollado para la temporada de 1992 del Grupo C, este sería el último auto deportivo construido por Lola, hasta su regreso en 1998. Después de años de éxito en la construcción de prototipos para la serie IMSA GTP, como en el Grupo C, Lola terminaría la temporada 91 sin ningún fabricante importante, respaldando su diseño, por lo tanto, desarrollaría un automóvil para que los clientes, compren un paquete completo, con la posibilidad de recibir cambios expresos a sus necesidades. El diseñador en jefe Wade White Copper, iniciaría con un extenso desarrollo en los túneles de viento con modelos a escala, logrando cifras extraordinarias de fuerza descendente, tenía dos entradas de aire para refrigerar el motor y los frenos. Empleando una cabina de cúpula y un gran doble alerón trasero, su aerodinámica nos hacía recordar al XJR14, pero la diferencia clave sería el motor, Lola acudiría a Yub, para abastecerse de su propulsor V10 de Fórmula 1 que apodó GV10, a causa de los nuevos requisitos de fórmula del Grupo C. Además su diseño compacto permitía una carrocería más ajustada, y con buena potencia como para competir con los principales fabricantes del Grupo C. Pero el fin de la categoría, causaría que la búsqueda de compradores fuera primordial, encontrando su lugar en la Euro Racing, donde demostraría buena competitividad a pesar de los problemas con la transmisión y el motor. En 1995, su vida con Magnil en Diniering fue de pasar de división en división ya que su diseño era todavía legal, e incluso participaría en Le Mans, ya que se modificaría retirándosele el techo para acatar las normas de la división, e incluso se reemplazaría el motor por una nueva versión llamada GV4, llamándose 981, pero la fiabilidad sería su talón de Aquiles, al final sería restaurado a su forma T92 para la interserie, logrando su última victoria, y retirándose en el proceso.